Señores, un fuerte aplauso, vean las palmas. Regalen un fuerte aplauso para sus hijos. Esas palmas son para ellos. Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube por la zona Porque te alejo el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Yo me voy en frío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Y se me corta esto Me va enloqueciendo Me vas apirando Con tu física y tu timbre Te tomes con la tortilla La que basta ya te pira Y tus bocas con las mías Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Con tu fantasía Con tu filosofía Me parece todo así Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche loca Una noche loca Con tremenda loca Oh 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 que un día en el destino no poder tocarte ahora que te quise sentir la magia de tu dolor Bailando 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 Un buen bollos mío llenando a tu vacío subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro No hay lo que siento, me vas a apurar Con tu física y tu química, tu mentonatomía La cerveza ya te guía y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, nunca pensé todo así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, llegar contigo La noche La noche Ahí vas a tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo, llegar contigo La noche Con tremenda Con tremenda Con tremenda Con tremenda Y todo por supuesto Aquí con las cámaras Mira por supuesto Tomamos la tarea fuerte para la cámara En afirmación Un fuerte aplauso Y mirando a las cámaras Ahí está hoy en afirmaciones César Lino Hoy nos acompaña también en afirmaciones César Lino Por supuesto también afirmaciones y fotos Vamos ahora a continuar Vamos a dar tres cuartos sonras Para la promoción señores ¡Ijí! 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 ¡Aplausos para la promoción!